El DT de Rieger dijo que no es un buen momento para jugar el Superclásico, dice que hubiera sido mejor jugarlo en Miami. Teme enfrentamiento entre las hinchadas, ¿quién lo puede decir al respecto? Mire, yo soy muy respetuoso de todas las opiniones, pero cada cual debe cumplir las funciones que le compete. El director técnico debe dirigir al equipo de fútbol. Los dirigentes y los responsables somos los que definitivamente tenemos que garantizar las condiciones para que definitivamente un espectáculo se pueda llevar adelante. En ese contexto le quiero dar la plena tranquilidad al señor Matías Almeida y a todos los dirigentes de River y a todos los hinchas de fútbol que para nosotros la disputa de un clásico como Boca-River en la provincia del Chaco es un hecho histórico, nunca lo hemos podido tener. Entonces los chaqueños vamos a ser garantes para que efectivamente tengamos las plenas condiciones para hacerlo. En primer lugar, todas las entradas populares se han agotado, son 14.000. Cada una de las entradas populares se vendieron en 20 puestos de venta y también a través de internet, con la identificación del número de documento y no más de dos entradas por adquirente, que son sistemas de preventa y luego una entrega efectiva para evitar falsificación. Segundo, vamos a tener sistemas de tres anillados con la identificación de las entradas, los sistemas de control desde la alcoholemia hasta control de cualquier otro tipo de estupepaciente y también el escaneo correspondiente para identificar cualquier tipo de objeto contundente. En tercer lugar, los sistemas electrónicos de validación de las tickets cuando efectivamente ingresan al estadio. Y vamos a trabajar con la seriedad que corresponde, con obras de infraestructuras complementarias para garantizar que todo el espectador pueda ver un espectáculo de altísima calidad. La 12 no puede entrar, Gobernador. Mire, todas las cuestiones de admisión serán analizadas en el Comité de Seguridad que se reúne en forma periódica y sistemática. Y a su vez, lo que quiero transmitir con absoluta certeza es que tenemos el asesoramiento de expertos en esta materia. Esta es una transmisión que seguramente tendrá 50 países del mundo, cerca de 500 millones de espectadores. Un rating que puede oscilar entre 40 y 60 puntos en virtud de las expectativas que tiene el fútbol argentino y un superclásico de estas características. Para los chaqueños es una distinción que ambos equipos puedan jugar. ¿Se va a poder ver aquí? Porque es habitual para la transmisión que en el lugar donde se juega, en un radio X, no se puede ver la transmisión. Eso tendría que ver quienes tienen efectivamente los derechos de televisión. Pero la verdad es que estamos absolutamente orgullosos de poder albergar un clásico de esta naturaleza. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para garantizar todas las medidas de seguridad y para que todo el espectador pueda tener la posibilidad de ver un espectáculo de esta naturaleza. Fíjense que nosotros hemos tenido la organización de la Copa Argentina, dos partidos el martes próximo pasado. La verdad es que siempre pueden existir inconvenientes, pero la verdad es que nosotros tenemos las mejores expectativas para que sea un espectáculo que pueda ser vivido por los argentinos. Sería muy triste para el fútbol argentino que para ver un superclásico que nosotros tengamos que viajar 10.000 kilómetros de distancia. Me parece que no se corresponde a la pasión del fútbol y con la capacidad de organización de un país como la República Argentina. Un país en serio.